El gobierno del estado ha cuidado los temas abordados con la vida electoral para cumplir con la ley y los funcionarios han estado abiertos a hablar a los medios de comunicación, explicó el vocero Juan Carlos Castillejos Castillejos. Aseveró que la veda ha sido muy clara sobre qué aspectos se pueden o no abordar. De igual forma, el mandatario estatal ha sido cuidadoso con respecto a las publicaciones en redes sociales. La veda es muy clara, la veda establece no hablar de acciones u obras en otra materia, solamente los temas de educación, temas de protección civil y salud y hemos tratado de cuidar. El gobernador también, si ustedes antes observaban, tenía una mayor actividad en las redes sociales con sus declaraciones o sus participaciones en diferentes eventos. Él publicaba en el transcurso de los días, pero ahora en esta ocasión hemos cuidado estos temas de difusión para cumplir con la ley. Al contrario, yo he visto entrevistas que ha habido de funcionarios a diferentes medios de comunicación que le preguntan sobre un tema y lo han hecho, no hay ninguna indicación. Acuérdense que desde que inició el gobernador Merino estableció claramente que se seguían los mecanismos de comunicación y además hay un vocero, un servidor para temas de comunicación. El vocero del gobierno del estado añadió que es normal los comentarios de diversas voces que señalan a la autoridad estatal, pues es parte del proceso. Raúl Espinosa, Camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.